Bueno, como ven, nos acompaña hoy la consejera de Familia de Igualdad y Oportunidades, que dará cuenta de los acuerdos que corresponden a su consejería, por la importancia de lo acordado hoy. Y vamos a pasar a relatarles los acuerdos del Consejo de Gobierno del jueves 5 de diciembre. En primer lugar, la consejería de Fomento y Medio Ambiente ha aprobado ayudas para los ayuntamientos que conforman los parques nacionales de Picos de Europa y Guadarrama para distintas obras por valor de 439.000 euros. Tendrán el detalle en la nota que se adjunta. La consejería de Sanidad ha sacado el contrato del servicio de hemodiálisis extrahospitalaria de Benavente con cerca de 1,9 millones de euros. Las zonas básicas adscritas a este contrato son las zonas de Alta Sanabria, Benavente Norte, Benavente Sur, Caramazana de Tera, Carvalleda, Sanabria, Vidriales y Villalpando. La finalidad de este contrato, como ustedes saben, es suministrar el tratamiento necesario a los pacientes de esas zonas que precisen de hemodiálisis, prestando, siendo el personal que presta los servicios personales de la Jerencia Regional de Salud Personal del SACIL. Por otra parte, la Consejería de Cultura y Turismo destina 30.000 euros para potenciar la riqueza patrimonial de la Sierra de Ávila con una subvención de 30.000 euros para la Asociación Cultural Abulaga Arqueología y Paisaje y Desarrollo para el Desarrollo de un proyecto, el proyecto Terra Levis, que está incluido en el proyecto de arqueología Comunidad Museo Abierto de Sierras de Ávila, que nos va a ayudar a potenciar los recursos arqueológicos y culturales como una fuente de mejora del turismo en esa zona. También se destina, por parte de la Consejería de Cultura y Turismo, 30.000 euros para la adecuación de las salas expositivas de un monasterio de Santo Domingo en Caleruega. Se destina a la mejora de adecuación y montaje de la sala medieval de dicho monasterio. También con la finalidad de incrementar el número de visitantes al monasterio, mejorar su conocimiento y su divulgación. Pasa ahora la consejera de Servicios Sociales a relatarles los acuerdos de la Consejería de Familia y Igualdad de Oportunidades. Bueno, muchas gracias, vicepresidente, y buenos días a todos. En primer lugar, decir que hoy hemos aprobado en Consejo el acuerdo marco de colaboración con las corporaciones locales y podemos decir que en Castilla y León blindamos los servicios sociales para ayudar a las familias y para garantizar el empleo de los profesionales que a ellos se dedican. Las principales novedades, las principales características del acuerdo marco que hemos aprobado hoy es que tiene una duración de cuatro años frente a los tres actuales. Tiene una duración de cuatro años lo que pretende o cuyo objetivo es garantizar la estabilidad del empleo de todos esos profesionales, los 1.241 profesionales que se dedican, que trabajan en los CEAS de una manera directa y de los más de 5.400 que se dedican a la ayuda a domicilio. Ese es uno de los principales objetivos de este acuerdo marco. El importe del mismo son 448 millones para los cuatro años, 112 millones por año. Esa es la cantidad que se ha recibido este año 2019, con lo que se le está garantizando a los ayuntamientos y diputaciones que, independientemente de la evolución económica que haya durante estos cuatro años, ellos van a tener un suelo mínimo de 112 millones de euros al año, que, posteriormente, se irán incrementando con distintas adendas en función de las disponibilidades presupuestarias que haya y adaptándose a cada una de las Administraciones, 24 en total ayuntamientos de más de 20.000 habitantes y diputaciones provinciales. Este acuerdo marco atiende a 180.000 familias en Castilla y León, presta los servicios sociales a 180.000 familias en Castilla y León, con lo cual, hoy estamos blindándose los mismos durante cuatro años. El acuerdo marco tiene tres áreas, fundamentalmente. La primera es los equipos de acción social, los CEAS, 1.241 profesionales, 180.000 familias, 107 millones de euros en los cuatro años. La segunda de ellas es la atención a situaciones a dependencia. La partida más importante es la ayuda a domicilio. Casi 30.000 personas, casi 30.000 familias, más de 5.400 profesionales de las asociaciones, de las entidades, del tercer sector, colaboran y prestan esta ayuda a domicilio. La teleasistencia, 5 millones de euros al año y llegamos a más de 25.000 personas en la comunidad. Y el último apartado de este acuerdo marco es la red de protección a las familias, que atiende a las familias más vulnerables, las ayudas a situaciones de emergencia. Y dentro de esta red de protección a las familias está también el programa Crecemos, para esa conciliación, para esos centros infantiles en pequeños municipios para los niños de 0 a 3 años. Por último, se contemplan ayudas en el acuerdo marco para los palanes locales contra la drogadicción y para ayuda a las víctimas de violencia de género. Esos son los grandes ejes del acuerdo marco que hemos aprobado hoy. El segundo acuerdo de la Consejería de Familia que hemos aprobado esta mañana es una apuesta también por la conciliación, es una apuesta por el mundo rural. Es el programa Conciliamos, para cubrir las vacaciones de carnavales, Semana Santa, verano y Navidades, por dos años, el año 2020 y el año 2021, con un importe de más de 2,6 millones de euros. Incorpora dos novedades fundamentales. La primera es que el programa Conciliamos lo vamos a extender siempre que lo soliciten a todos los municipios que tengan más de 3.000 habitantes, con lo cual se puede pasar de los 40, de los 50 que hay ahora mismo hasta 95 municipios que se podrían adherir. Y la segunda, como bajamos la población de los municipios, bajamos la ratio. Ahora mismo, para el programa Conciliamos, hacen falta 15 niños. Con este nuevo contrato que sacamos ahora serían necesarios únicamente ocho niños para poder ponerlo en marcha. Por lo tanto, una apuesta por la conciliación también en el mundo rural. Gracias. A ti. Pasando revista a los diferentes temas de las diferentes consejerías, hoy se ha informado también el Consejo Gobierno, bueno, el notable incremento de las visitas que ya habíamos informado sobre, a los portal de transparencia, más de 56.000 visitas desde octubre hasta el día de hoy, de las cuales hay que decir, como curiosidad, que más de 1.356 visitas se han producido a la página que informa sobre el reparto de la publicidad institucional, 4.300 visitas a las fichas de los altos cargos de la consejería. Nos hemos felicitado también de haber sido nombrados socios observadores de la red de la Federación Española de Municipios y Provincias de Transparencia y hemos informado también al Consejo de la acción de nuestro director de Acción Exterior, que hoy estaba en el Comité de las Regiones, defendiendo la postura que ya habíamos defendido con anterioridad ante el vicepresidente Timmermans y ante el comisario Smith, de la necesidad de que los fondos destinados a la transición justa afecten también a las regiones mineras de nuestra comunidad, a las regiones mineras que habían finalizado la extracción de carbón antes de 2018. Por otra parte, la Consejería de Economía nos informa del resultado de la contabilidad, con un crecimiento del PIB del 2% para este año, y nos informa también del informe favorable del Consejo Económico y Social a la propuesta de supresión del impuesto de transmisiones y donaciones en la comunidad. Se informa también de un asunto novedoso, es la primera vez que la comunidad autónoma emite deuda con interés negativo. Eso quiere decir que los agentes económicos tienen plena confianza en la comunidad y que la valoración de nuestra deuda está al mismo nivel que la del Gobierno de España. Esto es la primera vez que sucede en la historia de la comunidad. Por parte de la Consejería de Sanidad, se nos informa, como se ha publicado hoy, estamos avanzando en el nivel de acuerdo con los alcaldes de la comarca de Aliste sobre el futuro plan de atención primaria. También se nos informa del posicionamiento favorable por parte de la Sociedad Castellano y Leonesa de Medicina Familiar hacia nuestras propuestas de reforma, tanto de la sociedad como del Colegio de Valladolid. Y como decíamos hace poco, pues los hechos van desmintiendo a las opiniones. Y a pesar de que algunos se han empeñado en hacer esta semana una especie de mezcla de show de Benigil y de Mariano Medina con un mapa del tiempo anunciando la desaparición de concretamente 2.625, no 2.624 ni 2.626, 2.625 consultorios, pues nos tememos que los profetas del apocalipsis, probablemente a medida que va a ser tiempo, se verán en dificultades de explicar el show que se está organizando estos días por las diferentes provincias de la Comunidad. El tiempo acabará poniendo a cada uno en su sitio. Con respecto a la concesión de las subvenciones al alquiler, que ha sido también objeto de informaciones periodísticas esta semana, queremos transmitir la tranquilidad a todas las personas que han solicitado y cumplen los requisitos, de decirles que en los dos años anteriores se pudo conceder las ayudas a todos aquellos que cumplían los requisitos y justificaban posteriormente que se cumplían los requisitos. En este momento, como saben, han quedado más de 4.000 personas en lista de espera, pero nosotros esperamos que, a medida que se vaya evolucionando en la concesión de ayudas, ocurra como ha ocurrido en los años pasados, la gente que no cumple requisitos o que no justifica el cumplimiento de los requisitos va dando paso a los demás. Y, además, podemos asegurarles que lo mismo que todos aquellos que cumplieron y justificaron los años anteriores obtuvieron las ayudas, lo mismo ocurrirá con los de este año. Con respecto a la Consejería de Educación, sí que queremos felicitarnos y felicitarnos no solamente por los buenos resultados, aunque ha habido un descenso global y no solo un descenso únicamente en esta comunidad. Nosotros seguimos estando en los dos puestos de cabeza, pero hay una cosa que es mucho más importante y por la cual queremos felicitar a toda la comunidad educativa de la comunidad, a profesores, a docentes, al personal auxiliar, a todos aquellos que trabajan en la educación de esta comunidad. Porque esta comunidad no solamente ocupa los primeros puestos en los niveles de conocimiento y habilidades, sino que ocupa los primeros puestos en equidad, en acoso y en segregación. Esta comunidad tiene los mismos resultados en los centros concertados que en los centros públicos. Y eso dice mucho del concepto de equidad y de defensa de la educación pública en esta comunidad. Pero es que también los resultados no dependen, como marcan los indicadores, del origen de cada alumno, sino de su mérito y de su capacidad. Eso es lo que miden los índices de segregación y los índices de equidad. Eso es una excelente noticia para esta comunidad y es una excelente noticia que se debe al enorme esfuerzo, al gran trabajo de todos los profesionales que trabajan en nuestra comunidad educativa. Yo creo que esta comunidad puede y debe felicitarse por esos excelentes resultados que, insisto, van más allá, más allá de lo que es meramente el conocimiento. Desde la Consejería de Empleo e Industria y de la Economía también se nos ha informado de la adjudicación por fin de la construcción de la nueva nave de Nissan en Ávila. Son 28 millones de euros lo que supone esta adjudicación. Y desde la Consejería de Cultura y ustedes, yo creo que ya han tenido conocimiento de la nota de prensa de las edades del hombre, nuevamente los hechos desmienten a las opiniones. En este oficio a veces solamente hay que esperar a que los hechos confirmen lo que algunas opiniones les comentan. Estamos muy satisfechos del comunicado de la Fundación. Compartimos el proyecto, un proyecto que va a hacer que las áreas del hombre se extiendan a lo largo de tres provincias, que va a hacer que el beneficio de esta exposición, que tantos beneficios ha dado a nuestra comunidad, entre en una nueva etapa en la cual conseguimos extender a lo largo de nuestro medio rural, a lo largo del Camino de Santiago, que ha sido esencial para el crecimiento de nuestro país y de nuestra comunidad, vuelva a tener una exposición de éxito y traslade ese beneficio, como digo, a todo nuestro medio rural. Sin más, quedamos a su disposición para todas aquellas preguntas que nos quieran hacer. Empezando por el final, los hechos, dice que desmienten a las opiniones, pero ¿no le parece que cabían muy pocas opciones al patronato, teniendo en cuenta que la financiación llega exclusivamente de la Junta, y que la Junta, a través de usted, ya ha manifestado su opinión para la próxima edición de las edades? Bueno, pero lo que estamos contentos es que los hechos hayan sido exactamente los mismos que en el comunicado conjunto que se hizo. Aquí hay mucha gente que ha opinado, que ha dicho, y nosotros desde el inicio dijimos que teníamos un acuerdo con la Fundación. Así lo dijo el comunicado conjunto, así se informó en ese momento. Y yo creo que lo que es bueno, aparte de que los hechos desmientan a las opiniones, o a las presiones, o a otras cosas, lo que es bueno es que esto ayuda también a hacer comunidad, a hacer comunidad sacándonos del localismo o sacándonos del provincialismo. Probablemente uno de los problemas políticos más importantes que tenemos, que me lo han oído decir muchas veces en este país, pero también en esta comunidad, es conseguir pasar de esta tendencia en la que estamos en que hay de lo mío a que hay de lo nuestro. Y yo creo que esto ayuda sustancialmente a ese mensaje. El mensaje de que todos somos comunidad, todas las provincias somos comunidad, y que la acción de la Junta, la acción de todas las entidades que participan en este proyecto, es una acción para el conjunto de la comunidad, no es para el beneficio local de nadie, ni para hacer localismo, sino para hacer comunidad y para extender el beneficio a toda la ciudadanía. Yo creo que eso es lo que es esencialmente bueno. La acción sobre el acuerdo, Marco, no sé si ya es automático o hay que firmar con cada una de las entidades el convenio y cuándo ya sería efectivo el dinero. Sí, hoy lo hemos aprobado en Junta de Gobierno, en Consejo de Gobierno. Ahora se le remitirá a cada una de las 24 entidades para que ellas lo aprueben y una vez que esté aprobado se firman los convenios y automáticamente entra en vigor. Sí, sobre el programa conciliamos, no sé si se mantienen las tarifas como en años anteriores. Sí, en principio sí. Sí, quería preguntarle a la consejera de familia sobre estas ayudas que se dan, digamos, a los ayuntamientos para servicios como la teleasistencia o la ayuda a domicilio. Sabe que hay muchos ayuntamientos que, la inmensa mayoría, lo que hacen es entregar estos servicios a la gestión de las empresas privadas. Eso ha motivado también las quejas de la asociación que se ha creado recientemente, de trabajadores de ayuda a domicilio. Entonces, quería preguntarle, siendo las competencias de la Junta de Castilla y León, ante las quejas de ayuntamientos que tienen que dejar esto en manos de empresas privadas, porque dicen que son competencias de la Junta, ¿por qué no asume sus competencias y lo hace todo desde lo público, sin tener que dárselo a ayuntamientos que luego se lo dan a empresas privadas? Las competencias son competencias municipales, son competencias compartidas y nosotros cofinanciamos esas competencias. En el acuerdo marco, el primer capítulo, el del personal, lo financiamos al 100%. El capítulo de la ayuda a domicilio y la teleasistencia, la ayuda a domicilio, la Junta de Castilla y León, financia hasta un máximo de un 95% y la teleasistencia se financia hasta un máximo de un 65%. Pero hay que dejar claro que las competencias, en la Ley de Servicios Sociales, dice que son competencias municipales y nosotros las cofinanciamos con ellos. Entonces, el personal de los CEAS es público y el personal de la ayuda a domicilio, los otros profesionales que prestan la ayuda a domicilio, es en función de con quién las administraciones contraten. No todas las asociaciones son privadas. Cruz Roja, por ejemplo, es una asociación del tercer sector, presta mucha ayuda a domicilio. A este respecto, sí que me gustaría precisar una cosa, porque yo siempre lo he dicho, público es lo que se paga con impuestos. Eso es público. No hay que confundir al prestador de los servicios con si los servicios son públicos o no. Público es todo aquello que se paga con impuestos y podría darles una larga lista de cosas que son públicas, cuyo prestador no es gestión directa, no es la propia administración. Entonces, no, no conviene confundir entre lo público y lo privado. Lo que se paga con impuestos siempre es público. Me gustaría preguntarle al señor Igea sobre una cosa que dijo en el anterior Consejo de Gobierno. Usted habló en referencia a la Fundación Siglo de que, bueno, no se podía eliminar definitivamente esta fundación, porque había algunos contratos que requerían de unas situaciones o condiciones especiales y no sé qué. ¿Nos podía concretar qué tipo de contratos son esos, qué condiciones especiales son esas, a qué se refería en concreto? Bueno, por ejemplo, no se puede contratar a los músicos de una orquesta con un régimen administrativo, con la contratación administrativa. Para poner un ejemplo, hay un tipo de actividades que tú contratas desde una fundación dedicada a la cultura. Esto ocurre también en otros sitios, también en Valladolid y en otros muchos sitios sí existen fundaciones de cultura. Es decir, que la mayoría de las administraciones públicas que tienen competencias culturales funcionan con fundaciones, no es una cosa propia de la Junta. Es verdad que nosotros tenemos que hacer un esfuerzo máximo, como le dije, efectivamente, en la pasada rueda de prensa, para que el hecho de que no estén bajo el régimen administrativo no quiere decir que estén exentos del control de la administración pública. Para eso, una de las cosas que vamos a cambiar en la futura ley de transparencia es que todo aquel que reciba dinero público estará bajo la posibilidad de la supervisión y de la inspección de la Junta. Pero a esos contratos me refería, básicamente, a ese tipo de actividades propias de la cultura, que, como le digo y le insisto, no es una cosa propia de esta Administración, sino de todas las Administraciones que tienen estas actividades. Pese a que expresó su confianza en que todo lo que hacía la Fundación Villalara podía hacerse desde la Junta, al final parece que se va a mantener la Fundación y… Bueno, veremos. Veremos qué decir que la Fundación ha pedido a sus patronos que hagan propuestas y vamos a ver cuáles son las propuestas y vamos a ver cómo acaba. Insisto, no es nuestra obsesión acabar con un sistema por capricho, por su denominación. Nuestra obsesión, y en eso se centra el pacto de gobierno, es intentar mejorar los niveles de transparencia y de lucha contra la corrupción en esta Administración. Por eso vamos a revisar todas estas entidades y la Fundación Villalara es una de ellas. La Fundación Villalara sabe que depende, básicamente, del patronato y de las Cortes, pero nuestra intención en esta y en todas las fundaciones y en todas las entidades públicas, que no son la Administración directa, es intentar eliminarlas cuando sea posible, porque creemos que el derecho administrativo nos da más seguridad y, en cualquier caso, y eso va a afectar a todas las entidades públicas de la comunidad, que todas ellas estén bajo supervisión y puedan ser inspeccionadas por la Junta de Castilla. Se dice que quieren eliminar este tipo de fundaciones, entidades y tal. Hoy el presidente del Consejo de Cuentas ha expuesto en las Cortes un informe en el que se han eliminado bastantes de estos entes, sobre todo fundaciones, pero la Administración no han pasado esas funciones a la Junta, sino que las siguen llevando los entes, con lo cual tampoco parece que hay muchos… Sí, este informe es muy similar al que ya se emitió en la ocasión anterior y lo que ha hecho, efectivamente, es disminuir el número de entidades, pero no pasar las acciones. Eso ya es una buena cosa en sí, que decir disminuir el número de entidades, simplificarlo, es una buena cosa en sí, pero, en principio, no parece suficiente. Por eso se ha creado esa comisión mixta, que va a analizar, que está analizando todas y cada una de ellas y que, denos un tiempo, emitirá su informe en su momento. El presidente dijo el martes que hoy jueves iban a ir los diez primeros millones para la extensión de la banda ancha, las objeciones y ayudas. No sé si se ha aprobado o no se ha tratado. No me gustaría desmentir al presidente, pero hasta donde yo recuerdo, hoy no han ido estos diez millones, pero no sé si fue exactamente lo que dijo este jueves, pero desde luego hoy en el Consejo de Gobierno no está. Ya saben, de todas maneras, que si alguna vez se les pasa algo, como ahora tienen acceso a todos los acuerdos en el portal de transparencia, pueden verlo. Vale, pues sobre la publicidad institucional, que hemos conocido más datos esta semana de las Cortes, quería saber si su grupo parlamentario tiene previsto ejercer algún tipo de control un poquito más estricto sobre esos contratos que se firman desde las Cortes y en los que hemos visto, bueno, pues 100.000 euros anuales para que se publiquen noticias de las Cortes o un programa de media hora de duración que sale como a 9.600 euros el programa y que empezó costando 200.000 y acaba costando casi 400.000, siendo el mismo programa. No sé si ustedes tienen previsto, ya que se está fraguando un nuevo contrato en ese sentido, si ustedes tienen previsto intervenir de algún modo. Y, segunda pregunta, este verano sí que habló de un cambio de criterio para que la Junta, no las Cortes, gestionase la publicidad institucional de otra manera y quería saber si eso ya está listo y si hay un plan determinado, unos requisitos ya fijados. Bueno, empezando por la segunda parte, el próximo viernes tenemos una reunión a este respecto, de la comisión que se creó dentro de la Junta de Castilla de León para establecer esos criterios y ya este próximo viernes nos vamos a reunir. Yo creo que ambas instituciones hemos hecho lo correcto, que era, en primer lugar, conocer la realidad. Conocer la realidad y darla a conocer. Es evidente y con respecto a lo publicado esta semana por las Cortes, no siendo de nuestra competencia, que, bueno, efectivamente hay algunas cosas. Que son llamativas, no podemos decir otra cosa. Y que lo que necesitamos es que, cuando esto se publique la próxima vez, pues haya unos criterios objetivos que justifiquen el por qué se han tomado esas decisiones. Los criterios objetivos, saben ustedes que pueden ser muchos, puede ser impacto, puede ser retorno, puede ser audiencia, pueden ser… Hay muchas cosas que nosotros podemos intentar medir de manera objetiva. Pero lo que tenemos que asegurar y lo que sí que quiero asegurarles, y yo creo que vamos a conseguir o estamos consiguiendo, es que esta Administración y las Cortes y la Administración Pública de Castilla de León no va a condicionar nunca sus ayudas al tratamiento que los medios de comunicación hagan de nuestra actividad. La va a condicionar a asuntos objetivos, de tal manera que aseguramos lo más posible a libertad de prensa, para que nadie pueda llegar a interpretaciones de que algunos medios se comportan de una u otra manera dependiendo de su financiación. Y cuando uno lee lo publicado esta semana, pues puede llegar a conclusiones erróneas. Y para evitar que se llegue a esas conclusiones erróneas, o para evitar esas suspicacias, y no le diré más, lo mejor es establecer criterios objetivos. Y en eso estamos la Junta de Castilla y León, y en eso estamos también en las Cortes de Castilla y León. ¿Qué tipo de criterios había hasta ahora? Esa es una buena pregunta para quien lo hizo. ¿También para los grupos parlamentarios que estaban allí? Para quienes hayan tenido conocimiento de esas propuestas. Es hasta donde yo sé el reparto de la publicidad institucional, en las Cortes. ¿Pasan por la mesa? ¿Los contratos por encima de los 50.000? No sé cómo han sido los contratos, ni de qué volumen, ni de qué tamaño, pero eso es una cosa que corresponde a quien presidía esa mesa y a los mismos de esa mesa. Y en la mesa no estaba su grupo. Hasta donde yo sé, hay muchas personas que están en esa mesa que ya no están. Pero estaba su grupo. Y había personas en esa mesa que ya no están. ¿Y no sabe su grupo qué postura tomó en estas...? No se lo puede informar, yo desde luego no tengo conocimiento. Se ha dicho que hay cosas que son llamativas y no ha querido abundar mucho. No sé si quiere hacer algún hincapié, porque también ha dicho que... Bueno, yo creo que cualquier persona que conozca la historia de esta comunidad puede sacar sus propias conclusiones. No es mi trabajo sacar esas conclusiones. Yo saqué las mías. ¿Está definiendo a la anterior presidencia de las Cortes o algo? Es que se me escapa, de verdad. Bueno, pues déjele que se vaya si se escapa. ¿Se plantean ustedes estudiar las adjudicaciones de estos contratos, investigarlos de algún modo? Si hubiera sospecha de alguna irregularidad, como de cualquier otra. ¿Son adjudicaciones a dedo? Si hubiera sospecha de irregularidad, como de cualquier otra. ¿Las hay? En este momento, con los datos que tengo, no lo puedo afirmar. Si dice que son llamativas, a lo mejor eso le puede animar, ¿no? Bueno, yo creo que han sido llamativas para todos, ¿no? ¿Pero animar y presidencia? Yo siempre estoy animado a que se cumpla la ley. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!